Otórguese al ingeniero José Ricardo Poma Delgado la orden al mérito 5 de noviembre de 1811 próceres de la independencia patria en virtud de los sobresalientes y extraordinarios aportes brindados al país y al pueblo salvadoreño. Es un honor muy importante para mí recibir esta condecoración, me siento muy halagado, muy contento, me parece que es importante también que se llame orden al mérito 5 de noviembre de 1811, próceres de la independencia patria, porque esos próceres son los que realmente cambiaron este país en el sentido que le dieron a El Salvador pues su independencia, su libertad y crearon un espíritu de fraternidad y de unidad pues que vive pues hasta ahora con tropiezos a través del tiempo pero que ha sido muy importante estos más de 200 años que han transcurrido desde esa época. También hay algo que casi nunca lo digo pero no sé si la casualidad pero es el hecho de que José Matías Delgado era mi tío tatara tatarabuelo, yo soy José Ricardo Poma Delgado, entonces en línea directa de un hermano de José Matías Delgado venimos por seis generaciones hasta llegar aquí. Entonces eso también tiene un significado importante para mí, verdad, que venga desde esa época. ¿Cuál es el valor de los valores? Mencionó usted los valores y creo que es muy importante mencionarlos porque la verdad que nosotros que este año, como dije, estamos cumpliendo 100 años de vida familiar y empresarial aquí en El Salvador, hemos, a través de las diferentes generaciones, hemos ido creando un legado de valores y principios que se han mantenido pues en todo ese tiempo. Esos valores pues tienen que ver con la integridad, con la excelencia, con la solidaridad, con el respeto hacia las personas, con la renovación continua. En fin, una serie de valores que han sido muy importantes para nosotros y los tenemos, como dije, mantenidos en el tiempo. Y eso nos ha también encauzado no solo pues a dedicarnos a la parte empresarial directamente, sino que también a la parte social. Yo, por ejemplo, dedico una gran parte de mi tiempo a todos estos programas que tienen que ver con educación, con salud, con cultura, en fin, varias instituciones que hemos creado y desarrollado, verdad. Una de ellas es ESEM, verdad, y por eso pues me agrada mucho que estemos aquí haciendo esta entrevista porque esto es un gran proyecto y va a empezar su vigésimo sexto año, verdad. Ya vamos a tener más de 2.000 graduados, 2.000 profesionales que están haciendo una diferencia en el país, que están creando un verdadero impacto. Y estas cosas, digamos, todo lo que hemos hecho en el ámbito social creo que es de las cosas que más satisfacción me da a mí en lo personal, verdad. Porque yo creo que nosotros los empresarios tenemos que servir, servir a los demás. Y tenemos que enfrentarnos al reto más importante de este país, que es el reto de la pobreza. Yo le llamo a la pobreza económica y cultural, verdad. Porque una cosa tiene una estrecha relación con la otra, verdad. Entonces, enfrentarnos a ese reto es importante para que este país salga adelante y que la mayoría de los salvadoreños aspiren y lleguen a tener una mejor calidad de vida. Eso lo tengo en la mente casi desde que me gradué de la maestría en los Estados Unidos. Cuando yo terminé mis estudios, se puede decir, realmente estaba enfrentado, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? A mí me hicieron algunas ofertas para trabajar fuera de aquí. Pero a mí nunca se me pasó por la mente que yo no iba, no iba a regresar a Salvador, ¿verdad? Realmente, y desde aquel momento yo tenía tres objetivos en mente. Uno es regresar a la empresa familiar, que ya tenía 50 años de existencia y realmente había sido resultado de un esfuerzo muy grande por parte de mi abuelo y de mi padre. Yo quería participar en el desarrollo de la empresa familiar, pero también tenía mucho interés en participar en alguna forma, digamos, en gremiales empresariales. Me acuerdo que cuando regresé participé siete años en la Asociación Salvadoreña de Industriales y en Coexport y otras gremiales. Y la tercera pata de esa mesa era la parte social. Quería definitivamente participar desde el inicio. Estoy hablando, digamos, yo tenía en ese momento 24 años. Quería participar desde el inicio en temas sociales donde pudiera realmente hacer aportes importantes. Y porque tenía realmente la convicción de que era muy, muy importante dedicarle tiempo a esa parte. Estoy hablando de hace 50 años, ¿verdad? O sea, que realmente desde entonces creo que tengo ese deseo de dedicarle tiempo y esfuerzo a esta parte. No es una cosa nueva, ¿verdad? Es una cosa que... Y también es una cosa que también he heredado también. Porque mi padre, sobre todo, bueno, mi abuelo realmente casi no tuve mucha relación con él, pero mi padre realmente también le dedicó mucho tiempo y esfuerzo a todo lo social. Vamos a hablar de tres instituciones importantes. Una, pues, la Fundación Poma, ¿verdad? Que se creó en 1984. Tiene más de 35 años ahora. Y la idea nuestra era ver cómo podíamos usar también los ingresos que provenían de nuestras empresas. Les dijimos a las empresas, ustedes tienen que pagar un porcentaje de las utilidades todos los años a la Fundación Poma para que Fundación Poma pueda hacer su trabajo social. Entonces empezamos a trabajar en eso. Después, pues, casi simultáneamente se creó la Fundación Salvadoreña... Bueno, en inglés, Salvadorian American Humanitarian Foundation, la Fundación Salvadoreña Humanitaria en Miami. Y a la par se creó FUSAL, la Fundación Salvadoreña para la salud y el desarrollo humano de aquí, precisamente para enfocar temas de salud y temas de educación también. Porque cuando yo hablo de pobreza económica y cultural, me refiero al hecho de que cuando las personas son más educadas y tienen más criterios, digamos, para usar su propio presupuesto, etc., pueden tomar mejores decisiones en cómo, por ejemplo, nutrir a los hijos, etc. En vez de comprarles churritos y Coca-Cola, le pueden dar cosas que realmente... ¿Entiendes? Entonces la parte económica y cultural está íntimamente ligada. Entonces, FUSAL empezó en esa época y después ESEN empezó a principios de los noventas. A principios de los noventas lo empezamos a pensar y planificar. Y ya pensábamos en ese momento... Yo pensaba en ese momento, bueno, cuando lleguemos a tener dos mil graduados, que es lo que tenemos ahora, dos mil profesionales, vamos a estar teniendo un gran impacto en El Salvador y la región. O sea que... Yo creo que veía eso, veía venir, sujeto a que realmente fuera un proyecto exitoso, lo cual afortunadamente ha sido. Entonces, creo que ese ha sido el resultado que ahora estamos viendo. Nunca estoy satisfecho totalmente porque siempre creo que se puede hacer más. Y es más, nosotros así como en lo personal y como familia, creo que debemos hacer más. Debemos hacer más. Ahora, hace poco nos entramos en la Fundación Renacer. O sea, yo siempre creo que podemos hacer más. Porque la verdad es que el problema es tan grande, ¿verdad? Y requiere tanto esfuerzo. Y muchos de estos problemas no se resuelven a corto plazo, ¿verdad? La salud debe resolverse, digamos, en el plazo más corto posible porque la gente está sufriendo. O tienen un quebranto de salud, tienen un cáncer, etcétera. No les puede decir, mira, venga dentro de seis meses. O sea, necesita una acción inmediata. La educación debe tener una acción inmediata, pero con una visión de mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero para eso también tenemos que empezar a actuar inmediatamente. O sea, no podemos seguir posponiendo. Se ha hablado mucho en este país, por ejemplo, de que el presupuesto de educación debería llegar a ser 6% del PIB. Estamos en tres. Costa Rica creo que está en ocho. O sea, que realmente hay una diferencia enorme. Y creo que en el último presupuesto, creo que hasta se bajó el porcentaje del presupuesto que va a educación. Entonces, eso es un poco decepcionante. Vaya educación, tenemos que seguir dando un énfasis enorme. A la salud, tenemos que dar un énfasis enorme. Porque son cosas realmente que le está afectando a nuestra gente. Eso vendría a darle una mucho mejor calidad de vida a los salvadoreños. Yo trato de no inflarme mucho, ¿verdad? Sinceramente, yo, como yo creo que casi todo lo que tengo viene de Dios, porque los talentos que uno tiene vienen de arriba, ¿verdad? Entonces vivo con un permanente agradecimiento, ¿verdad? Por todo lo que Dios me ha dado, pues, posibilidades, talentos, tal vez, para algunas cosas. Entonces, y eso, si uno realmente cree que todo lo que tiene viene de Dios, eso genera mucha humildad, ¿verdad? Porque no creo que uno se puede estar pensando que uno ha hecho todo, sino que realmente, pero lo que me causa eso, pensar realmente que estoy en una posición de hacer cosas, es la obligación de hacer más, como dije. O sea, me siento pues comprometido totalmente con este país. Amo a El Salvador. Realmente, siempre he querido apostar en El Salvador. Creo que El Salvador tiene una buena base para crecer y desarrollarse. O sea, creo firmemente en el país. Pero tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Tenemos que también, un tema que no me ha tocado todavía, pero tenemos que superar dos grandes flagelos que son relativamente coyunturales, pues, de los últimos 15, 20 años, más que nada, que son el flagelo de la inseguridad y el flagelo de la corrupción. Son dos grandes flagelos. Yo a eso me pongo a pensar, digamos, me pongo a pensar, bueno, hasta he dicho una cosa así, como, bueno, si cerramos los ojos y nos imaginamos un El Salvador seguro y un El Salvador sin corrupción, solo esas dos cosas impactarían enormemente en la calidad de vida de nuestra gente. Porque, digamos, en los últimos años se han esfumado o han desaparecido cientos de millones de dólares que realmente deberían estar invertidos en salud, en educación y en otros temas prioritarios para el país. Entonces, por eso los llamo que estos son flagelos, flagelos, que hay que combatir y hay que solucionar. Bueno, creo que hay que fortalecer las instituciones existentes en El Salvador, para empezar, y también la institución más importante para enfrentarse a los delitos y a los crímenes, etc., es la Fiscalía General de la República. Creo que es muy importante fortalecerla en lo posible. Se está hablando ahora de las ICIES, ¿verdad? No está muy claro exactamente, porque el gobierno mismo no ha aclarado exactamente cómo va a funcionar, cómo va a armar esas ICIES. Tenemos el ejemplo de la CICIG de Guatemala, que hay opiniones encontradas realmente sobre lo que ha hecho y los problemas o beneficios que ha tenido. Pero yo sí creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Me preocuparía mucho que fuera una institución supranacional realmente, que no estuviera ligada al sistema institucional que tenemos, ¿verdad? Y por otro lado, creo que no puede depender tampoco del Ejecutivo, porque eso se puede prestar a otro tipo de problemas. Entonces, realmente, yo no tengo ni idea absolutamente clara de cómo debe formarse. Creo que una comisión de apoyo internacional, sobre todo que venga a trabajar de cerca, digamos, con la Fiscalía General de la República y darle más recursos, creo que sería una cosa buena, porque sí creo que es necesario combatir la corrupción, venga de donde venga. Creo que esas cosas se transmiten desde que nacen, desde pequeños. Y creo que se transmiten muy importantemente con el ejemplo, ¿verdad? Yo creo que cuando ellos ven una forma de comportarse, una forma de ser, etc., ellos, mis hijos, los hijos de mis hermanos, o sea, toda la familia ha seguido un patrón que tiene que ver mucho con el legado de valores y principios, ¿verdad? Que vienen de varias generaciones. Como usted dice, ahora la cuarta generación, que son, por ejemplo, la generación de mis hijos y de mis sobrinos, cinco de ellos ya están trabajando activamente y tienen puestos de liderazgo, digamos, en las diferentes empresas, ¿verdad? Curiosamente no se reportan uno al otro, sino que realmente trabajan en una forma bastante independiente. Pero creo que los valores que mencioné antes, ¿verdad? De la integridad, de la solidaridad, de la excelencia, todos esos valores se han ido transmitiendo. Y creo que en gran parte ellos lo practican porque creo que se sienten orgullosos de lo que hemos logrado, ¿verdad? Creo que se sienten un sano orgullo de pertenecer y de hacer las cosas bien y seguir los ejemplos que tenemos hacia atrás también, de mi papá, de mi abuelo, de otras personas de la familia. Yo creo que eso como que viene en el DNA, un poco. Y hasta ahora realmente eso me da una enorme satisfacción porque creo que lo más importante para mí es el tema de que esto siga hacia adelante y que exista una sucesión que funcione y que... Y por qué no aspirar a cumplir 100 años más, ¿verdad? Este reconocimiento es muy especial para mí. Viniendo de la Asamblea Legislativa, que es el cuerpo colegiado de los salvadoreños, por excelencia, pues, ha sido electo libremente por los salvadoreños y que esa Asamblea es uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante por la representatividad que tiene, me dio un reconocimiento realmente que para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa y tuvieron que votar los diputados. Entiendo yo que hubo una mayoría calificada, una mayoría calificada. En la comisión creo que se votó por unanimidad. Es un reconocimiento que sí me llega al corazón y me agrada. Me gustaría que se pensara de que trate de hacer muchas cosas por El Salvador, y que hemos dejado algunas instituciones realmente que están haciendo un trabajo importante para los salvadoreños en las áreas de educación, salud y cultura. Y que yo en lo personal, una cosa que he tratado es, he tratado de hacer las cosas bien. O sea, he tratado desde pequeño en la universidad, o sea, he tratado de hacer las cosas bien. O sea, tengo estándares bastante altos para mí mismo. Creo que es importante que uno tenga unas metas elevadas. Y creo que los resultados han sido buenos. O sea, por ejemplo, voy a mencionar algo. Tenemos un fondo de becas desde hace muchos años. Hemos montado miles de becas, ¿verdad? A través de esas becas, por ejemplo, y a través de otros programas, con el Súperate, los de Fundación Renacer, etc. Estamos haciendo cosas importantes como transformar vida, ¿verdad? Estamos transformando vida, le estamos dando oportunidad a personas que nunca soñaron tener una oportunidad de educarse, de salir adelante, de tener éxito. Y ahora vemos que algunos de esos jóvenes que vivían realmente de escasos recursos, de repente, que nunca pensaron que podían salir adelante, ahora son doctores, son funcionarios públicos de alto nivel, son gerentes generales de empresas, aspiran a los más altos cargos, ¿verdad? A ser presidente de la República. Eso me da mucha satisfacción, el concepto ese de transformar vida. Es una asociación muy agradable, sinceramente. Me emociona mucho verlo. A veces lo veo en los eventos que tenemos, por ejemplo, ahí en el Súperate, ¿verdad? Súperate Fundación Poma. Las caras felices de los jóvenes, el agradecimiento que sienten. Las palabras que dicen a veces, porque a veces dan palabras y dicen, bueno, yo nunca me imaginé que podía lograr esto, yo nunca me imaginé que iba a poder terminar mi estudio, yo nunca, yo digo eso. Nuevamente, un sentimiento, por un lado, de agradecimiento con Dios, siento yo, ¿verdad? Y de humildad también, porque realmente... Creo que hay que mantenerse siempre con los pies en la tierra, ¿verdad? O sea, no elevarse mucho, ¿verdad? Y creo que esa relación con Dios, tal vez, es lo que lo mantiene a uno también así, ¿verdad?